este 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 es un protagonista un protagonista de la mañana en el prime time de Manuel Lúñez Cordial bienvenida a esta belleza de persona que me acompaña esta mañana esta belleza de dama que me acompaña esta mañana la profesora Maribel Gordón ¿Cómo está doctora? Muy bien gracias. Placer tenerla de vuelta. Me imagino que tomó su un día de descanso después de la campaña, ¿no? Bueno, creo que la situación del país no permite a veces tomar los días de descanso. Bueno, aquí estoy yo con mis hijos de vacaciones que te damos nueve meses por la campaña también que no podíamos hacerlo, pero aquí tengo que estar trabajando porque si no trabaja uno, mi querida Maribel, no llega la plata. Nosotros no tenemos la suerte que tienen otros que se les unge con negocio con el gobierno y no tienen que trabajar. Yo tengo por ahí un vecinito que nunca lo vi trabajar durante estos cinco años y ahora en los últimos meses estoy viendo que se está incorporando a, 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 me imagino de buscar a trabajo ahora después que se le acaba la papa, ¿no? Pero así usted sabe cómo ha cambiado. Yo no tengo esperanza en el cambio como está establecido ahora. La gente votó pensando que votaron por desconocidos en muchos puestos de elección popular y bueno, votaron por el regreso para atrás en cuanto a la elección general porque ya es, 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 es una fórmula que ha sido gobierno. Independientemente de que sea un partido nuevo, es una fórmula que ya fue gobierno. Entonces, yo no veo esperanza de cambio. No sé usted cómo lo ve. Bueno, yo creo que hay un retroceso en varios niveles. Uno, en la configuración del gobierno. gobierno. Es un gobierno que cuando leemos los nombres, los apellidos, pareciera retrotraernos a 1903 cuando se fundó la república. Y si lo vemos desde la perspectiva económica, nos están colocando en 1990 con medidas, señalamientos que se han ido planteando, que ya se pusieron, que generaron mayor desempleo, mayor pobreza, mayor aumento de costo de vida, es decir, mayor inequidad. Y creo que eso resulta preocupante para el desarrollo de una economía que debe propender al bienestar humano. Algo que los panameños claman, mejores condiciones de vida, de salud, de educación, de vivienda, empleo digno, con salario justo. Entonces, es un panorama que nosotros lo hemos clasificado como difícil y sobre todo cuando en un país como el nuestro se plantea procesos de crisis profunda, las crisis conllevan a que alguien asuma el costo y en Panamá el costo de la crisis las ha asumido el pueblo humilde y trabajador. Sí, así es. A ver, hay una cantidad de propuestas al estilo 2009 que hay que ser muy sinceros, no es que estoy descalificando al presidente Mulino, fueron propuestas por Martinelli cuando él se lanzó pensando que iba a pasar, le iba a dar base por bola, iba a llegar a la presidencia otra vez, que no fueron modificadas ni siquiera por el actual presidente electo. Esas propuestas son propuestas demasiado grandes para la realidad del país, usted es economista, no sé si estoy siendo preciso yo, me parece que en este momento el país está en una situación tan difícil que creo yo que y que que le deseo lo mejor porque si si no nos sale nos va a llevar nos va a llevar la porra, ¿no? pero nos vamos a la porra todos pero aquí hay propuestas que yo no veo Maribel cómo se va a poder sostener lo mira más que el tren de Panamá a Chiriquí lo lamento por mis amigos buenos amigos chiricanos más que un tren de Panamá a Chiriquí sería mejor o usted piensa que no profesora que haya un hospital oncológico en cada provincia que se puede hacer mire imagínese yo tenía nueve meses que no no salía de la ciudad estaba en mi circuito ocho tres ayer que yo cogí para para acá para las playas para el litoral pacífico yo me quedé sorprendido de cómo va el avance de la obra de los de todos los los nuevos paños que se están poniendo la ampliación puente de las Américas a Rayján las mire cuando uno llega al final de la autopista ese puente inmenso que va a pasar en el medio de la chorrera y que va a ser expedito para los que venimos para las playas vamos para el interior y todo esto se está haciendo si todo esto se está haciendo si todo esto se está haciendo con con la plata con el yopeo que hay existente en Panamá imagínese que aquí no yopearan que aquí no se volaran la plata Maribel cuántas cosas hubiéramos podido hacer claro yo creo que se ha hecho una lectura incorrecta por parte de la ciudadanía el periodo dos mil veinticuatro dos mil veintinueve en términos de económico no es el mismo periodo que cuando estuvo la administración del presidente Martinelli lo digo en términos de que por ejemplo si uno compara la deuda hay una deuda hoy día una deuda pública de cincuenta mil alrededor de cincuenta mil millones de dólares que eso compromete efectivamente las posibilidades y las capacidades para la ejecución de proyectos a nivel nacional lo segundo se insiste con un mecanismo de valoración económica a partir de los megaproyectos y si bien los megaproyectos coyunturalmente generan un nivel de recurso de empleo no constituyen bases de un desarrollo sostenible es decir de que haya esta posibilidad de poder enfrentar permanentemente con estabilidad una cartera de gestión de puestos de empleo de crecimiento económico sostenible y creo que ahí hay una de las grandes debilidades del patrón económico que se ha seguido a partir de una política económica neoliberal lo otro es quienes irían o podrían generar estos megaproyectos y nosotros tenemos que recordar que en el periodo donde se han establecido medio a proyectos todos o casi todos para no ser absoluta han estado involucrados en términos de corrupción y precisamente es una de las situaciones que hoy coloca a Panamá en la comunidad internacional con una deficiencia en términos de lo que es la realización de la gestión pública en Panamá además se ha ido profundizando que pudiera haber sido una de las fuentes de ingreso del país se ha profundizado la evasión fiscal por ejemplo usted hablaba de la necesidad de oncológicos y nosotros veíamos como en términos de lo que es la corrupción desde el punto de vista del sector social solo del gasto social en Panamá aproximadamente hay una relación que permitiría construir un oncológico anualmente si se acabara con la corrupción que se ha planteado por ejemplo en el orden del gasto social de aproximadamente 20% y ahí es donde uno dice bueno la carencia la falencia que está presentando el sector salud se debe precisamente a una política económica que ha estado dirigida a la corrupción sobre la base de que hay impunidad la evasión fiscal en Panamá que sería otra de las canteras de ingresos para el país 7500 millones de dólares anuales con lo cual nosotros podríamos señalar que se podría con ese dinero construir anualmente una nueva ampliación del canal o resolver el tema de la seguridad social con el conjunto de lo que es el proceso de evasión entonces yo también quiero señalar algo y es que el señor Mulino en su campaña electoral no presentó un plan de gobierno estableció algunas propuestas que ya venían entonces sin señalar el cómo dónde con quién se iban a realizar estas propuestas creo que ahora escuchándolo usted creo que hay una mala lectura de la gente la gente dice que Mulino lo está haciendo bien pero es que yo no he visto todavía Mulino la gente dice que Mulino se ha separado de Martinelli pero yo no veo cómo te puede separar de Martinelli cuando sigues repitiendo lo que Martinelli prometió no sé si estamos claros así es o sea una cosa bueno habría que ver qué tanto la cantera de ministros no son del señor directamente cuánto le pone él pero además la propuesta que no es un plan porque no hay un plan no hay un planteamiento claro de qué es lo que se va a hacer cómo se va a hacer para quién se va a hacer lo que hasta ahora visibilizamos son las propuestas que ya se plantearon desde la administración del señor Martinelli eso es una de las cosas que llama a qué tanta es la ruptura porque hay rupturas de formas y hay rupturas de contenido en el contenido él mantiene la misma filosofía y en la forma bueno hay dos tres aves nuevas que han colocado nuevas en el sentido que no fueron del periodo de Martinelli pero sí ya han sido gobierno o han sido figuras muy vinculadas a los gobiernos así es figurita repetida figurita repetida y ahí bueno vamos a hacerlo de esto hay más nuevos es la percepción que los que han puesto pero los que han puesto en cierto caso asusta a la gente y a otros los ofende ¿ves? porque son gente que digo que uno que estuvo en la policía lo agarra y lo meta en comercio pero va a las reuniones de la policía o sea prácticamente donde está diciendo que es lo mismo lo mismo con otra con otra máscara ¿no? claro además que la estructura del gabinete y así mismo ellos lo han definido un gabinete cien por ciento empresarial en su avisora los intereses y la forma de gestionar el que hacer público es distinto al privado porque los intereses del sector privado son claro es la ganancia mientras que el interés del sector público siempre debe ser el bienestar de la población de la comunidad tiene que tender al desarrollo y uno de los problemas claves en Panamá en resolver es que hoy por hoy nos encontramos en el cuarto lugar a nivel mundial como el país más desigual más inequitativo a pesar de ser uno de los que más crece en América Latina y el gabinete nos pareciera visorar una respuesta a esa profunda problemática que vive la mayoría de los panameños y panameñas bien hay otra cosa también a ver si usted hubiera salido presidenta de la república que hubiera hecho diferente a lo que se está haciendo actualmente no es una competencia de ver si usted hubiera sido mejor que Martinelli o Martinelli hubiera sido mejor que usted aquí hay una cosa también que se está corriendo Martinelli que no es buena él se siente líder pero en este momento no hay líder en el país nosotros tuvimos un partido que técnicamente era el partido que mejor sabía hacer las cosas y que mejor sabía hacer gobierno como el PRD que recibió dos paralizaciones del país una en 2022 y la otra en 2023 puntualmente contundente yo no creo que Martinelli quiera arriesgarse a hacer alguna de las libertades que él hizo y nos hizo al país entre 2009 y 2014 porque yo no veo venir esto bien Maribel no veo que la gente va a estar y no hablo no hablo de Saúl ni del Zuntran ni de los movimientos de como le dice del movimiento social del país estoy hablando de la gente recuérdense que el el éxito contundente 2023 del PRD que sale disgustadísimo lo han lo han maquillado muy bien pero sale disgustadísimo con el pueblo fue que el pueblo se fue a las calles aquí había gente que nunca en su vida sabía lo que era una protesta profesionales de clase media clase media alta gente de plata que salió a la calle con los perritos con las mascotas con las cosas que aguantaron gases lacrimógenos el propio gobierno que se comprometió a cuidarnos y a darnos bienestar nos tiró a los a los dobermans a la calle para que nos llenaran y lo hicieron emboscadas ahí y usted lo sabe profesora nos hicieron emboscadas ahí por la por la calle esta de San Sebastián la hicieron emboscadas prácticamente donde agarraron a gente que no era gente de los grupos sociales ni del Zuntran ni de los trabajadores ni de los obreros era gente de pueblo clase media alta clase alta y los emboscaron gente que no sabía cómo administrar y cómo sobrevivir a gases lacrimógenos Maribel usted lo sabe no sé creo que hay ahora este señor desde una embajada donde está escondido prácticamente se siente todavía líder eso no puede ser y no estoy hablando de Molina ni del gobierno sino o sea él tiene que cambiar esa mentalidad que él es un líder él ganó la elección porque el planteamiento de él fue estratégicamente lo que le recomendó a él sus asesores que usted sabe que Martinelli no es capaz de hacer una campaña como esta nadie es capaz de hacer son asesores le dijeron habla del chen chen tócale el bolsillo a la gente y la gente va a votar por ti claro la gente él pegó donde tenía que pegar Maribel hay que ser sincero ante eso ante eso nada usted nunca prometió regalar plata bueno yo creo que hay una realidad profunda que ha ido demostrando el descontento de la población por lo menos en términos de lo que es la lucha por sus necesidades fundamentales aquí hay que recordar que la tasa de desempleo es una tasa altísima estamos hablando de una informalidad que supera el 50% de la población que ronda el 60 una estructura salarial que no permite cubrir la canasta básica de necesidades familiares como alimentación y otros gastos necesarios tenemos una política de franco deterioro de las condiciones de la infraestructura de salud y educación de vivienda y además un pueblo que fue sometido innecesaria e irresponsablemente a querérseles imponer un proceso de un proyecto minero que lesiona las condiciones ambientales las condiciones de vida la condición de salud pero que además resultaba leonino y que generó según la Corte Suprema de Justicia más de 25 de 25 violaciones a la Constitución Política de la República de Panamá hay que recordar que los panameños uno de sus problemas fundamentales es el alto costo de la vida que viene siendo galopante en los últimos meses se habla de aproximadamente un incremento de precios que supera el 7% y bajo esas condiciones indudablemente lo que hay es una política de mayor pauperización de las condiciones materiales que hace que la población esté en las calles lo que se avizora en los próximos en el próximo periodo no es positivo se está hablando precisamente de todo el tema de la seguridad social en poner las medidas paramétricas se está hablando del incremento de los impuestos sobre todo el impuesto al consumo el ITVMS la propensión a mantener la mina abierta el tema de los despidos es una preocupación de gran parte de la población dada la tasa de desempleo que impera en el país estamos hablando de que se mantiene una estructura en términos de lo que es la comercialización y la distribución de carácter oligopólico y monopólico y no hay no se avizora tampoco a descentamiento por el contrario veíamos en supuestas nuevas autoridades que lo que están hablando hoy día es de legalizar la coima en los trámites administrativos entonces tenemos que si eso lo vinculamos también a que la trayectoria de hoy presidente es una trayectoria de profunda represión hacia la población que no podemos olvidarla el panorama es un panorama que se proyecta de manera negativa en términos económicos en términos sociales en términos ambientales en términos políticos y no se da muestra de querer incorporar a la población en el ejercicio de la toma de decisiones porque ya lo dijo el presidente el gobierno se puede equivocar una vez y equivocar nuevamente y el que manda son ellos entonces yo creo que esa no es la vocación que quiere la población panameña que aspira a democracia real participativa directa y si los sectores de las denominadas capas medias los profesionales son de los sectores que más se han visto afectados producto de estas políticas económicas que han revertido los derechos que se han conquistado en la lucha por los diversos sectores sociales de la población claro bien bueno de todas maneras con la parte económica que es la parte que usted rige se ven aires de mucha dificultad para el país profesora o sea hablando de la misma economía mundial y hablando acerca del desastre en la administración del dinero panameño así es el panorama desde el punto de vista económico no visualiza en el plazo inmediato ni siquiera en el corto una recuperación que permita a la población tener esperanza de un bienestar humano hay que recordar que aquí más de 700 mil panameños están en informalidad laboral y que muchos de los proyectos que dice que van a impulsar siguen siendo bajo esa lógica de la informalidad laboral una política que debería estar dirigida a descentar en términos de que los recursos públicos se han puesto en función del desarrollo nacional tampoco se visibiliza se habla mucho de una deuda con el sector privado que ronda los 1300 millones de dólares pero hay una enorme deuda con los sectores sociales con los trabajadores con los campesinos con los indígenas con las comunidades con los profesionales que pareciera ser que no va a ser atendida como no ha sido atendida por ninguno de los gobiernos que han antecedido el que va a presidir a partir del primero de julio entonces son parte de los problemas que van a generar que una población esté luchando en sus diversas expresiones hay todo el tema de la seguridad social que preocupa profundamente a la mayoría de los panameños y panameñas y que se quiere insistir en medidas que ya han probado no resuelven el problema pero sí benefician algunos sectores que están interesados en la privatización de la salud de la educación la seguridad social el agua y la basura bien hay una muy breve por favor Octavio porque si estamos ya contra el tiempo despidiendo casi a la profesora buenos días buenos días saludos profesora saludos señor Manuel también buen día profesora usted se va a relegir para el 2029 a reelegir como candidata sí profesora lo otro lo otro que le quería comentar es que yo tengo amistades maestros donde ellos me manifiestan de que me educa lo forza a los profesores si es la palabra correcta a que el niño aunque esté fracasado lo que lo tenga que pasar porque aquí hay un status quo y el meduca es hipócrita porque después andan diciendo cuántos niños han fracasado en secundaria entonces el asunto radica aquí donde ellos intencionalmente quieren crear un status quo a favor de los corruptos políticos el clientelismo los niños las niñas que no son atendidos por su papá y se forma ese ciclo entonces tenemos el pueblo secuestrado entonces el maestro no puede poner la denuncia porque lo ponen a subidas a escalera entonces que usted piensa con respecto a eso que si este ministerio tiene que cambiar rotundamente o nos están engañando desde los tiempos de Mireia hasta la fecha saludos profesor gracias gracias bueno el problema de la educación es que han condicionado las necesidades de un estudiantado que no logra siquiera alimentarse con el resultado académico en términos de lo que es la valoración sumativa ¿a qué digo esto? realmente lo que han llamado beca universal la beca es una relación que debe desarrollarse a partir de una educación gratuita donde se le otorgue a los estudiantes todos los recursos necesarios para que ellos puedan desarrollarse plenamente lo que ha hecho y siempre insisto en eso por ejemplo países como Finlandia que dotan de alimentación de los útiles escolares del transporte donde es necesario de áreas para el currículo la relación extracurricular donde el estudiante tiene todas las garantías y potencialidades para su desarrollo pleno aquí eso ha sido condicionado a que el estudiante tiene que pasar y el problema es y la pregunta es si un estudiante desnutrido y en Panamá de cada cinco estudiantes menores de cinco años perdón de cada cuatro estudiantes menores de cinco años uno está desnutrido ¿cuál puede ser el rendimiento? entonces han querido forzar un proceso para no realizar una política pública que se está llevando adelante en otros países que han dado éxitos académicamente y el entender que la educación es un derecho tiene que ser pública y tiene que ser gratuita el Estado debe garantizarle eso a la población y si colocan entonces al educador en un contra la pared porque hay una presión porque si un estudiante sumativamente no logra aprobar el curso pierde la beca sin valorar cuáles son las condiciones de ese niño de esa niña de ese joven ¿por qué no puede llegar a los rendimientos y qué es lo que le ofrece el sistema educativo? yo creo que hay que modificar hay que cambiar absolutamente la visión que tenemos de la educación aquí se tiene una visión de la educación de los mínimos una educación selectiva donde se ha perdido pensamiento crítico se ha perdido oportunidad de desarrollo en términos integrales del estudiantado y es precisamente lo que mantiene este país con los resultados académicos que se viven ya sabemos bien acá hay una información esto ha sido una zozobra aparte de todo ¿no? la presidencia de la República de Panamá informó que este lunes el mandatario Laurentino Gortizo recibirá transfusión de sangre como parte de su tratamiento médico y que en horas de la tarde retomará sus funciones esto ha sido un sobresalto un sobresalto este gobierno ha parecido un gobierno de teenagers de gente jovencita de novatos esto ha sido una tras otra la verdad que sí profesora muchas gracias de verdad que tenerlo en el programa comenzando la semana es un privilegio un privilegio tener a una persona obviamente con la preparación suya y que lo que nos declara y nos aporte siempre va a ser de tomar en cuenta le cedo la oportunidad gracias por la invitación agregue cualquier cosa que nos quiera agregar al final no gracias por la invitación y sobre la pregunta de si me mantengo yo siempre me mantengo yo soy una luchadora social histórica seguiré en ello dos mil veintinueve es la población la que valorará las condiciones ya hay una cosa ya hay una cosa en México ya tenemos la primera mujer presidente en México además es judía y además es zurda esa esperanza para esa esperanza para para América ya miren todos los países que tienen gobierno de izquierda y lo que pasó en Europa algunos se veían oh lo de Francia horrible sí disolvieron 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 el congreso y convocaron a nuevas elecciones horrible horrible gracias Maribel es eso gracias por la invitación a la orden la vamos a invitar por ahí siempre sea necesario que nosotros podamos tener luces sobre lo que está pasando estaremos vigilantes ¿oyó? hay que estar vigilantes así es muchas gracias a la profesora Maribel Gordón aquí en nuestro programa esta mañana de Manuel Núñez vamos al cambio regresamos gracias a la profesora gracias a la profesora